Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día, para viajar, para viajar muy pero muy muy lejos, no hay mejor nave que un libro. Un libro, amigas, amigos, es el mejor vehículo para transportarnos lejos, lejísimos, en tiempo y en espacio. Adquirir siempre un buen libro es el mejor vehículo que tenemos para hacer realidad todas nuestras fantasías, todos nuestros sueños. Conservemos, amigas, amigos, siempre ese buen hábito de leer un libro. Los libros, ya lo dije, nos llevan a lo más recógnito del universo.